desde Telenor a nivel nacional. Puedes seguir a través de Telenor.com y a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. Mayelen Duarte, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Queremos mandarle un abrazo a todas esas personas que están en Estados Unidos y que siempre sacan ese tiempecito para compartir con nosotros. Mira, Mayelen, la gente quiere saber lo que está sucediendo en las redes. Obligatoriamente es la única forma. La única persona autorizada a nivel nacional que no es que Santiago Matías, no es que que va a la... Genesis Méndez del portal Telenor.com Vamos para allá, Mayelen. Hola, Genesis. Hola, Mayelen. Genesis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No me calientes con él. ¿Con quién? Con tu amigo personal. Es mío. Te lo he dicho. Si tú tienes miedo, cómprate un gato prieto. Es mío, Santiago Matías. Sí, pero está por debajo de nosotros. Le estamos comiendo los talones con el portal, con el Instagram de Telenor. Estamos fuertes. Seguimos trabajando. Vamos con las redes sociales y Genesis Méndez. Como siempre, todos los días trayendo las informaciones más importantes de nuestro portal Telenor, de todas las redes sociales que tenemos, así como Instagram, Facebook y YouTube. Recuerden seguirnos en Instagram, en Telenor Condo, donde subimos todas las informaciones y decimos lo más destacado aquí en el programa. También recuerden ver este video a través de nuestro canal de YouTube, Telenor. Así pueden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que puedan ver todas las informaciones nuevas que tenemos. Recuerden también seguirnos en nuestro Facebook, donde publicamos videos importantes. Quiero agradecerle primero a los muchachos de Brooklyn. Barbe Shot me dijeron no te quiero ver más con gorra, no quiero verte más con gorra y me dieron este estilo, este flow que me dieron los muchachos, este flow, no estilo Roberto, que es estilo película, pero un flow estilo Nueva York y Brooklyn. Los muchachos de Brooklyn Barbe Shot están en la restauración con Libertad y también allá en Nueva York, en Brooklyn. ¡Hey! En Brooklyn, ¿eh? En Brooklyn, muchachos. Luis, allá frío y siempre viendo el programa. Bueno, vamos con la primera información y es que ayer apresaron a la esposa de César, el abusador Marisol Franco. Bueno, en el apresamiento de Marisol Franco tenemos imágenes en el momento que apresan a Marisol Franco. Esa es la imagen que tenemos en el momento que fue apresada, que ella estuvo dentro. Es una foto exclusiva que estuvo dentro de su apartamento. Tengo datos de que supuestamente ese apartamento donde Marisol Franco fue apresada, ya se había hecho allanamientos. Lo que se pregunta es si se había hecho allanamientos, ¿por qué no la habían apresado? Ella permanecía en ese apartamento, en ese mismo apartamento donde se había hecho allanamientos y que según dijo el periodista Daniel Cántara esta mañana y hoy mismo dijo que había una orden de apresión en el momento que se hizo el allanamiento. O sea, ¿qué pasó? Que a Marisol Franco en el momento del allanamiento que fue el pasado miércoles o creo que fue el pasado miércoles, no se le hizo el apresamiento. Ahí se le hizo el apresamiento a ella junto con sus hijas, con sus hijos y tengo entendido que se pidió que se protegieran a los niños en un sitio donde tuvieran seguro. Pero ella está implicada en el caso del lavado de activos y está acusada donde hay muchísimos más que todavía no han sido apresados. Así que Marisol Franco está detenida y anoche amaneció en el palacio como dijo un periódico por ahí. Bueno, vamos con la siguiente información y es que según el listín diario y publicamos en nuestro portal Telenor que pueden verlo, se tiene entendido que entre Toño Leña y César Lausado se habían chivateado entre ellos. Toño Leña en el momento que fue apresado mencionó muchas veces al señor César Lausado por algunas cosas que se le habían culpado, que se le habían señalado que había sido él responsable y que mismo César Lausado en el momento que fue apresado con anterioridad también dijo que Toño Leña participó, o sea que entre ellos mismos se acusaron como se dice en algo popular como dije al principio se chivatearon entre ellos mismos y creo que eso fue una de las cosas que puede ser que hizo que su organización se debilitara que entre ellos mismos se acusaran así que más informaciones como esta pueden verlo a través de nuestro portal Telenor recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Telenor con Do y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube recuerden también en nuestro Facebook así que vamos ahora con Fiori yo espero que esta vez si me guarden un poquito porque la polvorona de ayer se la copió los muchachos se las hartaron y no me dieron nada vamos a seguir con el toque de mediodía y no me dieron nada